Las familias en ocasiones se separan debido a la falta de comunicación, amor e infidelidades que se presentan y cuando se habla de los famosos causan revuelo en las redes sociales. Un ejemplo de ello fue el caso de Lucero y Mijares. En 1997, Lucero contrajo matrimonio con Mijares quienes se veían radiantes frente a las cámaras, los cuales le dieron permiso a la empresa Televisa de difundir el enlace. Fuentes cercanas aseguraron que Lucero y Mijares efectuaron un donativo de 120.000 pesos para usar las instalaciones del Colegio de las Vizcaínas, evento que fue amenizado por Walberto Castro. María Félix, Verónica Castro, Yuri, Jacobo Saludovsky y Angélica María. La vida de la pareja no se basó en la completa felicidad, ya que los rumores sobre un divorcio acompañaron al matrimonio y hasta se llegó a decir que todo era un acuerdo de Televisa, pero la luz iluminó el camino en 2001 con la llegada de su hijo José Manuel y cuatro años después su pequeña Lucerito. 2007 fue el año de la celebración de los 10 años de matrimonio de Lucero y Mijares en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México, día en el que la pareja enterró los rumores de una separación. Los escándalos no se detuvieron y uno de ellos fue cuando Lucero participó en la telenovela La mañana es para siempre en la que la vincularon al actor Sergio Sendel y fue ahí que la cantante Yuri metió su mano para mitigar toda clase de mentira. En 2009 Lucero León, madre de la estrella, dijo que Mijares y su hija no estarían juntos en Navidad ni Año Nuevo, por lo que se alzaron al aire rumores hasta que el artista expresó que el cantante era el amor de su vida. Al año siguiente, TV Nota se unió al chisme tras difundir fotos de Lucero con Michelle Curie, pero la cantante explicó que se trataba del padrino de bautizo, el señor Eduardo Henkel. En 2011, Lucero y Mijares confirmaron el fin de la historia de amor por lo que dieron detalles sobre el divorcio y lo que ocurriría con sus amados hijos. Esto fue lo que dijo la cantante al respecto, se llevó a cabo el divorcio y somos muy buenos amigos, socios, papás de nuestros hijos. Somos gente que nos respetamos, que nos admiramos, nos queremos, nos guardamos cariño y agradecimiento. La última vez que la pareja estuvo junta fue en 2010 y ahora los fanáticos se alborotaron al enterarse de que los cantantes son invitados, al festejo por los 48 años de trayectoria de Marco Antonio Solís el 22 de marzo. Un evento que dará, mucho de qué hablar más adelante. Fotografía, Instagram, para los curiosos y celeb con información de MSN, hola, y el dictamen anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.